Y es nuestro invitado esta mañana también del DIF Jalisco, licenciado Miguel Sandoval, coordinador de Ventanillas Únicas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Excelente, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Bien, también muchísimas gracias. Viendo de qué se tratan estas Ventanillas Únicas y qué tipo de procedimientos o trámites podemos hacer ahí. Claro. La Ventanilla Única es un espacio, un espacio organizado, un espacio que se tiene regularmente al ingreso de las instalaciones, donde hay una persona especializada, trabajadora, trabajador social, que va a recibir al usuario que llega a solicitar una atención o servicio al sistema DIF en particular y que llega por primera ocasión a solicitar un apoyo o servicio. Aquí la trabajadora social tiene la labor de conocer cuál es esa necesidad que presenta la persona a través de una entrevista formal que se realiza con un formato específico. Le hace las preguntas necesarias para poder identificar realmente qué necesidad presenta. En algunas ocasiones hasta le ayuda a que la misma persona comprenda realmente esa necesidad porque en muchas ocasiones llega una persona, nos manifiesta una problemática específica y a través de la entrevista, de las preguntas que hace la trabajadora, el trabajador social, van identificando que sí tienen esa problemática, pero que quizá hay otra más urgente, más necesaria de intervenir como de primera vez y se va dando ese proceso de entendimiento de la problemática y a partir de allí se proponen estrategias de atención para esa problemática detectada y la problemática manifestada. Es como vamos empezando poco a poco, vamos primero por el uno, luego por el dos y luego por el tres, que a lo mejor es lo más visible, pero lo más importante son los otros. Es un proceso de pasar de la necesidad sentida que presenta el usuario. El usuario llega saturado y la verdad llega en su mente, en su vida, en su cuerpo, en su corazón con una infinidad de problemáticas diferentes. Hay unas personas que llegan asediadas completamente por lo que le está sucediendo y otras personas que llegan con una solicitud muy específica, particular. Que me imagino que son en el orden de problemas económicos, problemas de violencia intrafamiliar, problemas a lo mejor de dónde llevo a estudiar a mis hijos o qué hago con mis hijos mientras trabajo o problemas para poder encontrar trabajo de salud también pudiera ser. Sí, al sistema DIF llegan personas a solicitar orientación y apoyo de infinidad de problemáticas, de situaciones. Muchas personas ya saben lo que hace el DIF y qué tipo de apoyo se le pueden ofrecer y muchas personas llegan, oiga, es que vengo aquí porque a ver si ustedes me pueden apoyar o orientar en ese tipo de situación. Llegan muchas personas con problemas de salud que por alguna circunstancia que no cuentan con seguridad social, que se atienden, digamos, en el hospital civil, que no cuentan con el recurso suficiente para adquirir el insumo o el medicamento que requiere su paciente o su familiar. Dicen, es que tengo un paciente en el hospital civil, le piden una placa de cadera, cuesta, no sé, 20 mil pesos. Yo no puedo pagarla, ¿qué puedo hacer? Ah, pásese, se le hace una entrevista, se le informa qué se puede hacer por parte del sistema DIF, con quién nos coordinamos, con otros municipales, con instituciones, se recaba la información suficiente, los documentos necesarios. Pero ya no tiene que ver con la ventanilla única, o sea, ya el problema ya rebasó la ventanilla única. Así es. Entonces, ustedes tratan de delimitar las acciones de este espacio, ¿para qué? Para que en esta ventanilla sea más rápido. ¿Cuáles son las necesidades que se pueden resolver con esa rapidez y que no tiene la complejidad de lo que estamos platicando? De hecho, en este problema complejo que te platicaba, ahí se define bien cuál es la necesidad, cuáles son los alcances de la institución, y el siguiente proceso es canalizarlo a dónde se le va a resolver. La problemática ambientalidad única no se le resuelve. Se entiende la situación, se analiza, se ven las opciones de atención, y a partir de allí se le dice, mire, el problema que usted nos manifiesta se puede solucionar de esta manera. La vamos a canalizar a tal institución, a tal área interna, a tal asociación civil, para que juntos podamos resolverla. Entonces, es el primer contacto y a partir de allí se le orienta y se le va a canalizar a donde sí le puedan resolver esa situación. ¿Qué cosas sí se pueden resolver en esta ventanilla única? Tenemos, para comenzar, diferentes ventanillas únicas, y es importante como delimitar. Por ejemplo, en oficinas de DIV Jalisco tenemos dos ventanillas únicas atendidas por trabajadoras sociales. ¿La que está en Alcalde? Tenemos una en Avenida Alcalde y otra que estamos de manera temporal en unas instalaciones en Independencia 100. Entonces, nos fuimos todo el equipo de trabajo social a Independencia 100, y allá tenemos nuestra ventanilla única, pero dijimos, y la gente que llega al DIV Jalisco en Avenida Alcalde, ¿qué vamos a hacer? Entonces, pusimos una ventanilla única en Avenida Alcalde para que la gente pueda recibir igual la orientación y la canalización. ¿Qué tipos de problemas podemos resolver? Le decía, por ejemplo, hay ventanillas en todo lo que es zona metropolitana, en los municipales. Hay algunas ventanillas únicas, por ejemplo, en la Clínica de Atención Especial del DIV Jalisco, que atiende niños con problemas de conducta, o niños con síndrome Down, hay una ventanilla única donde llegan las personas, exponen su situación, y si es para el servicio que ofrece el área, ahí se queda, y si no, se le canaliza a otra institución. Hay ventanilla única, por ejemplo, en un área que tienen adultos mayores en DIV Zapopan, ahí llega el adulto mayor, manifiesta su problemática, se le orienta y se le canaliza. En especial, en la del sistema DIV Jalisco, llegan muchas personas con situaciones de problemas de salud económicos para descubrir esas necesidades, con problemas de alimentación, con problemas también mucho de dinámica familiar. Llegan también personas que han sufrido violencia intrafamiliar, cuestiones de maltrato. Prácticamente el universo de acción, de atención de la ventanilla única es muy amplio. Por eso es la importancia de que sea la trabajadora o sea el que haga la entrevista y decirle, este problema que usted me manifiesta, sí lo podemos atender aquí. ¿Qué horario tienen? En DIV Jalisco, ahorita... Sobre todo la ventanilla, ¿no? Sí, en las oficinas de Avenida Alcalde, a un lado de la normal, estamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Y en Independencia? En Independencia sí estamos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Teléfono? El teléfono del DIV Jalisco, del conmutador es el 3030-3800 y la extensión de su servidor, que yo corría una de las ventanillas únicas, es la extensión 257 y del módulo, de la sala de trabajadores sociales, la 223. Aquí lo importante es que mucha gente tiene varios beneficios por parte del DIV Jalisco. Así es. ¿Se cuenta con alguna credencial, con algún padrón, con algún registro, con algún documento que le avale el que tiene acceso a tal beneficio? En caso de que caduque, de que venza, de que pierda el documento, ¿mejor hacerlo en ventanilla única, de manera inmediata, con alguna identificación? De hecho, hay diferentes tipos de ventanillas únicas. Nuestra ventanilla única no es una ventanilla multitrámites, como se conoce muchas ventanillas. Es una ventanilla de orientación. Pero igual llegan las personas con nosotros. ¿Y si el problema es ese, de trámites? No tengo mi credencial de persona adulto mayor, entonces, mire, es en tal oficina con tal persona y estos son los requisitos. Es que no tengo mi credencial de persona con discapacidad, va a ir al CRI, estos son los requisitos, horarios, etc. Entonces, nuestra ventanilla única no es multitrámites, es ventanilla de orientación y atención. ¿Qué lo pueden usar también mía telefónica? ¿Me comenta 3030? 3800, y la ventanilla única tiene la extensión 223. 223. Así es, y cualquier situación que tenga que ver con toda la operación, la normativa del programa, su servidor en la 257. 257 encuentra Miguel Sandoval. Licenciado, muchísimas gracias. Estamos a los órdenes. Gracias. Vámonos a la pausa, estamos en Revista Jalisco, hay más. Quédese.